Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias por venir. Sabemos que deben estar todos a un futuro, con temas difíciles, así que en este momento la verdad es que se ha parecido un montón. Y más cuando la verdad es que es un momento muy interesante. Y nada, sobre todo porque es un momento muy especial para el festival, para nosotros, después de tanto tiempo, volver a armar las caras, comenzar a la vecina, y a la parte que nos pone, vuelvo con el de todos. Todo lo que pasó también, lo que pasamos todos. Y a nosotros en particular, también es una edición muy especial, siendo la décima vez ese aniversario, y la primera vez que hacemos, sin la persona que, bueno, es fundamental para la historia de este festival, el cofundador y co-director, Edgardo Ivo de Characulli, en la edición del año pasado, y a quien le estamos dedicando esta edición. Y si bien va a ser todo realizado por este homenaje, también nos vamos a llevar a cabo una actividad especial, para recordarlo. Y qué deseo de estos diez años. La verdad es que no parece que haya pasado tanto tiempo, no se puede creer que, quizá, ya estemos cumpliendo este número. No, no solo son diez ediciones de La Latina Garab, acá en la sede de Buenos Aires. La Latina Garab es, fue el centro de un montón de otras actividades y programas, que tienen que ver con la promoción de la diversidad cultural, los fuentes de culturas, la amistad entre los pueblos, y... quizá algunos hitos, sé que les gustan los números, y voy a ser corto, no me voy a ir tanto por una rama corta, si querés, en cinco minutos, Daniel. Algunos hitos del festival, 21 ciudades, en las que hicimos actividades, muestras integrantes, 140.000 espectadores, en todas estas actividades, en Sevilla, en Río Canajero, en Marruecos, en Túnez, en Madrid, en Merlin, con la fiesta de la cateada, y... la verdad que es bueno, uno loco, para hacer estas cuentas, y para mirar perspectivamente lo que uno hizo, pero, la verdad que nos pone muy contentos, y nos lleva mucho, quizá acá, y... un momento. Ehm... Y... este festival que se viene, ahora que... bueno... eh... costó, porque lo que estamos, es un contexto que quizás, no es el... no es el ideal, pero, hicimos todo, para... para tener la décima edición, lo... que se haga más al pobre, a... 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 acá al lado tengo una persona que... eh... fundamental, para... para que esto, haya sido... posible, en la medida, que se trata, en la... de esta edición. Ehm... Aquí, me voy a dejar para hablar, para que... nos cuente un poco más, de... de qué se trata. Ehm... Por cierto, le digo, dos cosas importantes. Eh... La primera, podría comentarles, el pequeño cambio, en el programa, de... esta mañana. Los invitados, eh... eh... estaban anunciados, para el día de hoy, a la invitación, a ser directores, de la película de apertura, eh... tuvieron un pequeño percance, en el vuelo, y... están llamando, un poco demorados, pero llegan. Así que sí, van a estar crecientes, en el día de la apertura, del 3 de mayo, aquí mismo, en Cenépolis, y también, en la sala. Eh... Pero, no van a estar hoy, lamentablemente, para presentar, eh... a la película, y contestar sus preguntas. De todas maneras, que vamos a pasar, eh... en su... o dos maneras, con Don Medias, que también va a ser parte del festival, y... de la apertura, eh... del festival. Sí, también quería contarles algo muy importante, de relación a esta... esta disimedición, que es algo que habíamos mencionado, con un tipo, cuando empezamos a pensarla, ya en... en el año pasado, con su ciudadana en el pasado, eh... que tiene que ver con la internacionalización del festival. Eh... y... que a partir de eso, empezamos a... a... alzado, y alzado, la realidad, que bueno, por lo que no, eh... transaccionar las fronteras, y... expandir el alcance del festival, eh... sabiendo que existía esta... esta grande, y es así que, gracias a las ideas, que pudimos tener en este tiempo, eh... por lo que no, eh... en otros países, eh... como en este caso, en Chile, en Santiago, con entidades presenciales, en el Centro de Arte, a la Nera, y el Nero, también, a la Nera Tere, y... en Brasil, en Ikerói, en el Centro de Cultura de la Nera, también, es importante decirle, es que aquí, en Buenos Aires, eh... también, va a ser dividido el festival presencial, eh... aquí, en Cinepolis, en la Maza de las Luces, en el CSK, eh... y en la Universidad del Cine, y de manera virtual, en el Viva de la Manos Cultura, y en la Lanzo, y... creo que esto es todo, también, desde todo lugar a la que, vamos a tener una atención, en la Nera, como en esta información, luego, y ahora, la Nera Tere, la Nera Tere, la Nera Tere, de sus 60 años. Gracias, Cris. ¿Se escuchan? Sí. Qué raro, se escuchan así. Eh... Bueno, primero, buenos días, gracias por venir, eh... voy a presentar un poco la... la programación, y también, para ponerla un poco en contexto, si vienen siguiendo el festival, en las últimas ediciones, eh... la novena edición, que fue 2020 virtual, y más allá de llegar a todo el país, que eso fue una novedad, a nivel de la programación, se incorporó una competencia de largometrajes, y cortometrajes latinoamericanos, de manera que, el latinara, fuera algo mucho más sólido, y explícito, desde la programación. Hasta entonces, se venía siempre haciendo competencia de cortometrajes, y largometrajes árabes. Este año, seguimos con las cuatro competencias, eh... y además, otras proyecciones especiales, y secciones no competitivas. Presento un poquito cada una, y después también nos hacen preguntas. Si... quedó algo sin aclarar. Tenemos primero, la competencia de largometrajes árabes, que tiene un premio de postproducción, de Ache y Pomeranek. El director o la directora que, cuya película sea seleccionada, va a recibir un premio en servicios de postproducción, equivalente a 10 mil dólares. Las películas de esta sección, eh... son todas estrenadas entre el año pasado y el anterior, documentales, ficciones, y... creo que presentan un panorama bastante interesante de lo que es el cine árabe de hoy. hay documental con archivo, con fan footage, también algunas ficciones que revisan los estereotipos y los imperativos de género en la actualidad. entre ellas, la que van a... el largometraje que van a ver hoy, que es Black Medusa. ¿Se me dejó el machete? 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 No... Bien, eso como la competencia de largometrajes árabes, me parece que sirve como un buen panorama de la producción reciente de los países árabes. Después, en los cortomet... en la competencia de largometrajes latinoamericanos, tenemos un enfoque que apunta más, en general, la mayoría de las películas, son primeras o segundas películas. Entre ellas, hay una directora brasilera que también es una invitada internacional de esta edición, Jean Sartre, un poco difícil de pronunciar, que va a estar en los últimos días del festival para presentar su película Mujer Océano. Y después, las competencias de cortos árabes y latinoamericanas, en general, quedaron bastante enfocadas a jóvenes directores, creo que son todos sub 40, considero que sub 40 es joven director, espero que coincidan. Y en particular, en relación a los árabes, hay algunas joyitas que, para quienes vienen siguiendo el progreso de la industria del cine árabe, tenemos tres países en particular que participan con cortometrajes y que tienen una industria más incipiente del cine, que son Subán, Cubait, y Jordania, no hay gran cantidad de producciones en estos países y aparecen cortometrajes, creo yo, muy buenos, de gran calidad, en la competencia de cortos. Así que, cortos árabes, me parece una situación copada para acercarse a lo nuevo y a las nuevas industrias que están surgiendo en estos países. Y en relación a la competencia de cortos latinoamericanos, tenemos también un premio otorgado por la Universidad del Cine, que es una beca para el director, guionista o productor del corto que se ha seleccionado para hacer uno de los cursos de la FU. Así que, dicho esto de las competitivas, después tenemos también dos secciones no competitivas que son Panorama Latinoarab, quizás ya lo conocen, son producciones latinoamericanas que dialogan temáticamente con los países árabes, quizás van a estar disponibles en Claxo TV. Y después, Diez años de Latinoarab, que es una especie de retrospectiva o raconto de algunas de las películas favoritas por la crítica del público de estas últimas nueve ediciones, que en Argentina van a estar disponibles online en Vivamos Cultura. Así que, Panorama muy muy general del cine latinoamericano y árabe de los últimos diez años. Y por último, lo que enmarca este festival, la apertura y la clausura, son Gaza Mon Amour, que es la que presentó recién Cris, que van a estar los hermanos Nacer acá, van a poder responder preguntas. Y les vamos a hacer una entrevista y un Q&A un poco más distendido el miércoles 5 en Club Lucero. El mismo corto que van a ver hoy lo pasamos ese día para público general y después hacemos una entrevista, un diálogo con los directores. que no me parece que puede estar preocupado. Miércoles 4. Miércoles 4. Miércoles 4, gracias Daniel. Miércoles 4 a las 19 en Club Lucero en Palermo. Es este proyección de corto más diálogo con Arabi Tarzan. Hay que ver el corto que van a ver ahora. Claro, el mismo corto que van a ver ahora y luego el diálogo. Y por último, la película cuyo fotograma tomamos para hacer el póster. ¿Alguien la reconoce? Me da curiosidad. Después tienen que hacer la tarea. Bien, este bello fotograma lleno de viva es de... A la izquierda del padre de Luis Fernando Carvalho. Es una película brasilera que la estamos presentando como cierre de esta edición porque se cumplen 20 años de su estreno en Argentina. Y además, es una de las películas favoritas de Pipo. Entonces, tiene como una manera de continuar el homenaje de principio a fin del festival. Y esto ya comentario curatorial, si les interesa. Me parece que es muy lindo abrir y cerrar el festival con estas dos películas. Por esto que decía Cris de un retorno a las salas. Volvemos a tener invitados internacionales. Hay algo del reencuentro y de la vida y del abrazo que está presente en esta edición. Y que también está presente en estas dos películas. Bueno, Gaza Monomur es una comedia romántica que ocurre en un campo de refugiados de Gaza. Y a la izquierda del padre, con todo su tono trágico, también tiene su celebración de la vida y del placer. Así que, me parecen dos películas muy apropiadas para abrir y cerrar esta edición. Yo creo que eso es todo por la programación. ¿Cuántas películas van a entrar en el festival? ¿Sí? ¿Sí? Perdón, sí. Pequeño detalle. Mi nombre es Cristian Murú y soy el director del festival latinara. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuántas películas van a entrar en el festival? Son 51 películas. Seguimos con los números también, por ahí sí sirven para una linda portada. Son 51 películas y hay más de 30 países representados en las nacionalidades de las películas. ¿La participación de la mujer en la programación? Sí, no logramos una equidad total, pero está 60-40. Estuvo difícil este año, lo comento, porque a nivel de la competencia de películas árabes, no los cortos, pero sí los largos, tampoco pasa tanto en la industria árabe que haya una equidad 50-50, como por ahí sí ocurre en la latinoamericana. A la industria árabe todavía le falta un pasito más. Pero bueno, yo estoy conforme como mujer con cómo queda la programación. A ver, quizás es un progreso de los últimos años, pero no es ninguna sorpresa. Quizás hay mayores, pero Iba no es un país del que recibimos muchísimas películas. Quizás no sé si se ha hecho como un enemigo de los películas que estaban, se esperaban a suspender de la plataforma plena y de repente atacaron todos los dolores, pero la verdad es que en Belíbalo nos hicimos muchos, muy buenos. Túnez también bastante, pero no son sorpresas porque son cines que siguiendo producen siempre películas por año, pero bueno, no es eso. A lo normal que porque esto aparezcan en el año 15 películas que eran esas muy buenas. Lo mismo con Palestina. Quizás si los países que mencionó María, Sudán sí aparecen un poco más como sorpresas. Esto también es bastante, pero tampoco son sorpresas que se ven en esta ciudad. ¿Podrían especificar mejor lo que se va a ver online? Sí, lo que se va a ver online son dos secciones. Diez años de Latin Arab, que es esta retrospectiva del propio festival que va a estar en Vivamos Cultura. y Panorama Latino Arab, que son las películas latinoamericanas que dialogan con los países árabes en su contenido, en su temática, va a estar en Claxo TV. Las de Vivamos Cultura por cuatro días, noventa y seis horas, y las de Claxo TV por veinticuatro horas no más. Aclaro, aclaro, agrego una cosa más que me olvidé. Tenemos también actividades especiales, y actividades especiales con gente muy copada, si se me permite el lunfardo. Bueno, además del homenaje a Pipo, que mencionó Cris, que se va a hacer en La Manzana de las Luces, tenemos dos charlas organizadas con la revista Encuadra. Una sobre cine y juventud, en la que va a participar Sol Berrueso Pillon Riviere. Ella es directora argentina. Su segunda película, Vivimos Felices, está en la competencia. Una directora muy joven y va a estar participando en este conversatorio. Y también otro sobre diversidad sexual en cine argentino. Que van a estar Diego Tretorola, Nadia Benedicto y Lucas Santana. Eso va a ser en la Universidad del Cine. Bueno, entonces, de nuevo, muchas gracias por venir, por estar acá. Y, bueno, ahora vamos a, entonces, seguir con el corto de Los Hermanos Nacer con Don Bed, el trailer del largometraje, que va a ser el largo de apertura que mencionó María, en Casa Manamur, y después seguimos con La Pedusa, el largometraje de tu vecino. No sé, María, ¿quisiéramos comentar algo de la película? Muy corto, es un... Hola. Hola. El largometraje es dirigido por Ismael y Yusef Chevy. Es un largometraje que está hecho en blanco y negro. Tiene mucha referencia al arte clásico. Y hace, es una de las películas que hace esta revisión de los estereotipos de género, particularmente la imagen de la vamp o la femme fatal, que se le llamó en Hollywood. Acá tenemos otra, una medusa, justamente. Y me parece una ficción interesante, ¿no? Este tipo de personajes y el juego con el género neo-noir también me parece poco frecuente en lo que he visto en los últimos años. Así que hay un juego con el género cinematográfico y el género sexual, que me parece que es uno de los principales valores de esta peli. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y que disfruten la oficina. Gracias por ver el video.